Entonces, venimos aquí, nos vamos a estudiar en San Juan, cuando yo voy a llevar mi venta así, me tengo que madrugar, tengo que levantar a las 3 de la mañana, francar mi cebolla, mi cilantro, mi sabre, y tengo que lavar, y tengo que mantener mis poquitos, mis pollo, y hacer algo ahí, a las 6, tengo que salir de mi casa, tengo que esperar el gusto aquí nomás, y si la vende, como se vende pues ya, ya como ahora ya, de esto, como eso, ahora ya, lo que es niño vender un día, si, vuelvo a hacer lo que es, ¡Ah ha! We are going to be.